Esto es Democracy Now!, democracynow.org, el informativo de guerra y paz. Soy Amy Goodman. A principios de diciembre, Democracy Now! estuvo en Madrid, España, donde el sentimiento antirrefugiados ha aumentado a medida que la extrema derecha ha ganado más influencia política en el país. El 4 de diciembre, una granada de mano fue lanzada por encima del muro del centro de acogida para menores refugiados no acompañados en el barrio Hortaleza. La granada no explotó hasta que un escuadrón de bombas llevó a cabo una explosión controlada y no se reportaron heridos. El 8 de diciembre, en respuesta al fallido ataque con la granada, más de mil personas se reunieron para protestar pacíficamente cerca del centro de acogida. La manifestación fue organizada por jóvenes refugiados y sus aliados, incluidos los residentes del barrio Hortaleza, quienes denunciaron el creciente aumento del discurso de odio racista contra los menores refugiados. Democracy Now! estuvo en la protesta. Me llamo Pamara Baraji, vengo de Mali y bueno, estuve aquí en Hortaleza ocho meses sin hacerme nada, nada, ni estudio, ni nada, ni papel, ni nada. Por eso estamos aquí. Como la gente sigue veniendo, queremos nuestro derecho, somos humanos. Por eso estamos aquí hoy apoyando a los demás. ¡Hortaleza antirracista! ¡Hortaleza antirracista! La semana pasada encontraron una granada dentro del centro aquí en Hortaleza. ¿Cuál fue tu reacción y has sentido que tu vida está en riesgo? La verdad es que yo me siento muy mal, fatal. ¿Por qué? Lo que están aquí tiene familia atrás en su país. Si le matan, ¿cómo le van a ayudar a sus familias? Y somos humanos, tenemos que hacer las cosas bien. No es normal que poner granada a un centro de menores. ¿Cuánta gente puede morir? Tú fíjate, puede matar mucha gente por una sola granada. Buenas, yo soy Juan, soy parte del tejido asociativo del barrio. Estamos en el barrio de Hortaleza, en Madrid. Aquí tenemos dos centros de acogida para menores. No solo migrantes, sino cualquier menor que necesite protección. Es decir, menores que les quitan la custodia porque sufren abusos sexuales en sus familias, etc. Ahora, hay más menores migrantes por la realidad social en la que vivimos. Los centros llevan más de 20 años en el barrio. Nunca ha habido ningún problema. Pero desde hace unos meses, el partido de ultraderecha, el partido fascista Vox y otros colectivos también de extrema derecha, han puesto el foco en el barrio. Me llamo Abbas, vengo de Guinea Bissau. Y estamos aquí para hacer una manifestación para todos los centros. Porque estuve aquí, en el centro de Hortaleza, casi diez meses. ¡Nativa o extranjera! ¡La misma clase obrera! ¡Nativa o extranjera! ¡La misma clase obrera! ¿Hace cuánto veniste a España? Casi un año y seis meses. Pero bueno, yo estaba en Granada y bueno, allí muy duro. Y no hay nada, ni estudiar, ni papel, ni nada. Y yo digo que bueno, me voy a buscar mi vida porque yo no venía aquí para dormir y lo que sea. Tengo que ayudar a mi madre, a mi familia, a todo. Hola, mi nombre es Marta, vivo en el barrio desde hace ya muchos años. Creo que sí se ha potenciado un discurso de odio, de xenofobia y racismo en contra de ellos, por determinados partidos políticos. Y creo que ellos son simplemente críos que no tienen los 18 años, pero cuando los tengan van a acabar en la calle. Y lo último que necesitan es que se les criminalice y se les señale de lo que es los problemas que puede haber en el barrio. Antes de llegar aquí, bueno, estaba con mi familia y yo he visto que bueno, no podemos avanzar así. Yo soy un hombre como todo el mundo, tengo que salir a ayudar a la familia. Y yo salgo, bueno, un poco difícil y bueno, como patera. Pero bueno, puedo decir gracias a Dios y aquí estamos hoy. Estoy aquí para buscar la mejor vida, ¿sabes? No estoy aquí para otra cosa porque en mi país hay muchas cosas que me faltan. Me faltan a estudiar y muchas cosas. No sabía que sí, llego aquí y lo puede hacer algo. A lo mejor puede encontrar algo bueno. ¡Buenas, buenas! A parte de denunciar los discursos racistas, queríamos señalar que por parte de las instituciones, por parte de la Comunidad de Madrid, que es el máximo organo político responsable de estos niños, no se están invirtiendo los suficientes recursos para atenderlos a ellos. El centro estaba pesado para 30 plazas y hemos vivido situaciones de 100 y 150 chavales en un centro de 30 plazas, con chicos durmiendo en los pasillos, sobre mesas, no hay proyectos educativos, no hay actividades de ocio, no hay educadores suficientes para estos chavales. Es decir, son chavales que vienen solos a un país con una cultura, con una realidad muy diferente a la suya y los estamos dejando completamente abandonados. Soy Julián Moreno, soy un vecino de aquí del barrio. Los jóvenes necesitan también actividades y necesitan gente que se acerque a ellos, que se ayude a integrarles en la sociedad, entonces yo intento hacer un poco eso, estar con ellos. Los vecinos que estamos haciendo esto, sobre todo es porque estamos viendo que el centro está desbordado, está hasta arriba, con chavales que están en la calle sin saber lo que hacer y bueno, pues lo que intentamos un poquito es integrarles. Somos estos niños que hemos decidido, por causas muy diversas, ejercer el derecho a moverse, para más tarde darnos cuenta de que no es un derecho universal. Nos preguntamos dónde está nuestro protector cuando atentan contra nosotros y cuándo nos pegan, cuándo se organizan contra nosotros, cuándo nos juzgan desde materias del mismo sistema. Y digo una palabra en marroquí, y hasta siempre. Y... ¡Es ilegal, ningún ser humano! ¡Es ilegal, ningún ser humano! ¡Es ilegal!